Es el mayor anotador de la historia de Maracaná. Psicocoló en la red 333 goles en 435 partidos. Con motivo del 64 cumpleaños del legendario Estadio de Río de Janeiro, fue invitado por la FIFA en su conferencia diaria. El exjugador del Flamingo aseguró que aunque ahora sea más cómodo, seguro y bonito, para él siempre será el mismo Maracaná. Aunque hay algo que el astro lamenta. A mí me gustaría ver el Maracaná siempre lleno, pero necesitas equipos y jugadores para tener el Maracaná lleno. En los últimos años los grandes jugadores están todos fuera. El Maracaná albergará durante el Mundial de Fútbol los partidos de Argentina-Bosnia, España-Chile y Bélgica-Rusia, además de la gran final del campeonato. Sin duda una oportunidad de oro para ver a grandes jugadores sobre el terreno de juego.